Este instante, con Wolfgang Kellert. Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Tengo un tema hoy bastante interesante que, como siempre, la idea es hacernos pensar un poquito, hacer averiguar, despertar el interés por averiguar un poco más, más allá de lo que sabemos. Y, para empezar este tema, quiero mencionarles que, cuando hablamos de herencia genética, normalmente pensamos que heredamos, y es así en el fondo, de nuestros padres, nuestras características morfológicas, biológicas, químicas, todo ello. Y, al recibir esta herencia genética, cuando nacemos, también pensamos que heredamos lo bueno y lo malo que tienen nuestros padres. Es decir, que, que si pensamos, por ejemplo, en una enfermedad que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos y retratarabuelos, la medicina convencional y la cultura popular normalmente te dice que, estás predispuesto a tú también tener esa enfermedad. Así que, según esa teoría, dependes de tu buena suerte de heredar buenos genes o no. Y si te toca, como decía previamente, unos antepasados muy enfermizos, pues parecería que ya estás sentenciado a tener las mismas enfermedades. Cuando vas al médico y te dicen, ¿tiene usted esto? ¿Lo tienen sus padres también? ¿Sí o no? O ya te advierten que puedes tener esas enfermedades y ya, de una u otra manera, ya te han sentenciado. A eso se llama determinismo genético. Eso es lo que muchos de nosotros pensamos que es así, que así funciona la parte genética de nuestro cuerpo. Pero, si bien hace muchos años han habido nuevos estudios con respecto al tema, hay un autor que me gusta mucho, que justamente te menciona que, si bien los genes son responsables de muchas cosas, solo aparentemente el 2% de las enfermedades sí son generadas por un gen, solo el 2%. Y este autor, no es el único que habla del tema, pero a mí me gusta mucho cómo resume esto, se llama Bruce Lipton. Este Bruce Lipton es un biólogo americano, que hace más de 40 años hizo un experimento. Y, ¿qué es lo que hizo este hombre? Agarró una célula madre, la puso en un caldo de cultivo, y esta célula, cada 10 horas, empezó a dividirse, y al cabo de un par de semanas eran miles de células provenientes de una misma célula madre. Por ende, todas tenían los mismos genes, las mismas características, eran idénticas a la célula madre. Entonces, ¿qué hizo este hombre? El hombre agarró un puñado de células y las puso en un caldo de cultivo diferente, con otro ambiente, llamémoslo así, al cultivo original. Y dio que de esas células se formaban músculo. Agarró otras células del cultivo original y las puso en otro hábitat, en otro cultivo, en otro medio ambiente, y las células generaron hueso. Y hizo una tercera, un tercer intento, una tercera prueba, en otro caldo de cultivo, y esas células generaron grasa. Entonces, él se preguntaba, ¿por qué unos generan hueso, otros músculo y otros grasa, si se supone que es el mismo gen? Es la misma célula. Debería, pues, entonces generarse siempre lo mismo. Y, ahí se dio cuenta de algo muy importante este conflicto. Llegó a la conclusión, llegó a la conclusión que el gen, el futuro de la célula, dependía del medio ambiente en el que estaba. Y este descubrimiento realmente trae muchas consecuencias, si queremos decirlo así. Muchas puertas se abren con esta teoría. Pero en ese entonces, Bruce Lipton no recibió el apoyo de sus colegas, porque él mismo, antes de este experimento, daba clases a sus alumnos sobre determinismo genético, que lo que tenías de nacido, nadie te los quitaba. Y cuando hizo este experimento y logró estos resultados, sus mismos colegas tacharon de que se trataba de una rareza y de una casualidad. A raíz de eso, este hombre tuvo que renunciar a su universidad por una cuestión de ética. Él no podía enseñar algo, de lo cual él no estaba convencido. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Si tú agarrabas una célula sana y la ponías en un ambiente enfermo, lo más lógico era que esa célula sea enferma. Es muy lógico eso. Pero, ¿qué pensaría la medicina tradicional? Diría, ¿qué medicamento le doy a esta célula para que se sane? Mientras que este Lipton, como muchos epigenéticos te dirían, el problema no está que le das a la célula, sino tienes que sacarla de su medio ambiente y ponerla en un ambiente sano. Ahí se va a curar la célula, no poniéndole algo en un ambiente negativo. Y eso suena lógico cuando de pronto alguien toma algo para el dolor de estómago y se le pasa el dolor, pero el ambiente sigue enfermo dentro de nosotros. Por eso continúa la enfermedad. Y eso es lo que justamente este hombre decía. Pero más allá de eso, más allá de que esto llevara a Bruce Lipton a renunciar, empezó a hablarse fuertemente de que nuestra vida, nuestro futuro, en lo que respecta a la salud, no viene determinado por nuestros genes, sino por cómo nosotros reaccionamos al medio ambiente. ¿Cuál sería el medio ambiente nuestro? Si hacemos un símil, es como si nuestro cuerpo fuera un solo caldo de cultivo de 50 billones de células, y la sangre es el caldo donde están las células. Entonces, ¿qué es lo que influye en la célula? La sangre. ¿Qué influye en la sangre? El sistema nervioso. ¿Qué influye en el sistema nervioso? El pensamiento. Si bien suena simple y lógico, mucha gente aún sigue creyendo que su enfermedad se debe a una herencia genética. Pero si nos ponemos a pensar cuál sería el destino de dos gemelos idénticos, técnicamente tendrían que enfermarse de lo mismo. Hasta morirse el mismo día, podríamos especular un poco. Pero no pasa eso con gemelos idénticos. ¿Y por qué? Uno dirá, pues porque, no sé, uno ha comido una cosa y el otro otra. Listo. Bastó ese pequeño, lógico y obvio ejemplo para decir que ese factor externo, como es la alimentación, por dar un ejemplo, ha influido en ese caldo de cultivo de nuestras células, en el caso de los gemelos, para que tengan distintos futuros a nivel de enfermedad. Pero este Bruce Lipton va mucho más allá de eso, en lo que se refiere a qué determina nuestros cambios genéticos y con lo que él se refiere al medio ambiente. Y con medio ambiente, una vez más digo, se refiere a cómo tú percibes el mundo. Porque de la manera en que tú percibes el mundo, eso se traduce en tu cabeza en impulsos eléctricos y en químicos. Y esos químicos provocan reacciones en tu cuerpo. Cuando una persona está enojada, cuando una persona está estresada, automáticamente se segregan químicos nada saludables. Tu sangre se vuelve ácida, de pronto te vienen úlceras, te vienen gastritis, y tú dices, ¿por qué? Y el médico te dice, no reniegue tanto. Y aparte de, cuide su alimentación. Entonces, aparentemente uno no le da mucha importancia a cuán importante es la parte del pensamiento de cómo uno reacciona al medio ambiente. Con medio ambiente me refiero obviamente a la sociedad, a lo que uno percibe del mundo, y también a factores externos como es la alimentación. Si una persona de pronto tiene gastritis y le dicen, oye, tómate un repollito para quitar la gastritis y te diga, no, mi médico solo ha dicho que son nervios. Sí, pero resulta que ahora tu estómago está inflamado y debes cuidar también tu alimentación. O sea, va de la mano pensamiento y alimentación. Y lo interesante es que tú, tu vida por completo, desde tus características físicas, inclusive con el paso de los tiempos, hasta tu propia salud, como lo mencionaba, depende exclusivamente de tu cabeza. Y voy a dar un ejemplo más sencillo. Todos conocemos, o la mayoría conocemos, sabemos lo que es el efecto placebo. El efecto placebo es cuando te dan una pastillita, un supuesto fármaco que no contiene nada, salvo, no sé, almidón puro, no sé de qué los hacen, y te los dan diciéndote que es tu pastilla, la que te va a curar de tu mal. Mucha gente se cura con un placebo. Recuerdo haber leído más de una vez que, bueno, esto lo hacen científicamente, que cuando van a probar una medicina nueva, exponen a distintos voluntarios, pacientes, a los cuales, a una parte se les da un placebo, y a otra parte se les da el fármaco que va a ser distribuido a nivel mundial. Entonces, ven cómo reacciona la gente ante esas circunstancias. Y un doctor decía, bueno, los que hacían esas drogas decían, ¿han visto cómo reacciona positivamente la gente ante el nuevo fármaco? A lo cual el otro doctor les decía, ¿y han visto cuánta gente reacciona positivamente al placebo? Entonces, ahí había algo que, que la medicina tradicional no tiene una, mejor dicho, occidental no tiene una explicación lógica para el efecto placebo, salvo decirte, bueno, es su voluntad, es su fe, es su creencia, es el poder de la mente. Muchas personas se curan con un placebo, literalmente. Y también existe el otro lado, lo que se llama el efecto nocebo. Y el efecto nocebo es normalmente cuando un médico te dice, otra sí se va a enfermar. Y te enfermas. Cuando de pronto, un ejemplo muy sencillo, tenía un amigo que comía pan en las noches cuando le daba acidez. Él comía pan y se le pasaba la acidez. Hasta que un día su mujer le dijo, no seas loco, el pan te va a dar acidez. Y a partir de ahí, ese día, de ese día, tuvo acidez, cada vez comía pan en la noche. Muchas mujeres, muchos hombres, muchas personas, terminan de enfermarse cuando el médico le dice que sí o sí se va a enfermar. Especialmente cuando sale un resultado no definitivo y le dice, usted tiene cáncer, le puso una dinamita en la cabeza. Literalmente. Y es, me imagino que es un problema muy, algo muy dificultoso para los médicos enfrentarse a estas situaciones. El hecho es que, sea el efecto placebo o el efecto nocebo, en ambos casos, lo único que funciona, ahí es la cabeza. Es la mente. Se ha demostrado en los efectos placebos y en el marketing de la farmacia, que mientras la pastilla más llamativa sea, más efectos de curación tiene. Si de pronto te duele la cabeza, yo te doy una pastillita que se parece a una aspirina, me dicen, meh, yo quiero algo poderoso porque me duele la cabeza, y le das una pastilla con súper colores, que diga fuerte, además, súper fuerte, ya crees que esa es la solución, y te la tomas y te curas. Se te pasa el dolor de cabeza. Mi mamá me comentaba que cuando ejercía de enfermera, pues no tenían calmantes, y no le quedaba otra que darles placebo a los enfermos, y les daba agua con azúcar, y dejaban de tener dolor. Así de simple. Más de uno hemos experimentado el efecto placebo, o el efecto nocebo. Y el efecto nocebo es el que se vive de manera más cotidiana e inconsciente. Es tan inconsciente el efecto nocebo que además lo asumimos, y lo vivimos diariamente. Pero cuando te hablan del efecto placebo, no le das mucha importancia, pese a que es algo que se utiliza mucho en los consultorios. Recuerdo haber leído también de un doctor que decía que cuando estaba con un paciente y él iba escribiendo en su historia clínica, a Drede se iba un ratito al baño, el doctor, para que el paciente curioso lea qué había escrito de él. Pero lo que escribía este doctor decía, avanza favorablemente. Obviamente, el incauto paciente, chocho porque se estaba sanando. Y habían mejoras, obviamente, en su recuperación. Solo por una palabra. Una palabra te puede destrozar como te puede elevar. En todo sentido, que tu gran amor de tu vida te diga no, te enfermaste. Te da ataques cardíacos, taquicardia. Todo te da. Cuando descubriste que tu ex estaba con otro, ya te dio un tistapi así, cabuloso. ¿Y qué es eso? Es tu cabeza. No, no es el amor de tu vida que se fue. Es lo que tú percibes de eso. Es tu percepción del mundo. La gente, por ejemplo, que sufre de gastritis, úlceras, es porque vive en una constante tensión inconsciente. Y no se da cuenta de eso. Y ese tipo de personas necesitamos, yo me incluyo, porque yo he vivido así, un cambio de conciencia de lo que es la percepción del mundo. A todo nivel, social, cultural, religioso. Es un cambio de conciencia mucho más grande de que él menciona, inclusive, este Bruce Lipton y muchos otros autores. Como les decía, volviendo al tema, volviendo a esto de la epigenética, Bruce Lipton siempre menciona que cada célula nuestra es como un pequeño hombrecito nuestro. Es porque tiene su personalidad, tiene, alberga toda tu información. Si sacan una célula de tu cuerpo, tiene toda tu información. Por lógica. Y muchas religiones te dicen, cada parte de tu cuerpo, cada célula, cada átoma, cada átomo, eres tú. Es por eso cuando te dicen, ora, con todo tu cuerpo, con todas tus células, realmente están diciendo una gran verdad. Pero las personas pensamos que nosotros somos esta parte, la pensante, y no le damos importancia al resto de nuestras células. Entonces, yo les doy un ejemplo. Como decía, este Lipton y muchos epigenéticos, te decían, la mente es lo que domina tu sistema nervioso, por ende tu sangre, por ende tu cuerpo. Ahora, imagínense que nos reducimos un tamaño súper microscópico y nos metemos dentro del cuerpo humano y vamos navegando por el cuerpo humano y solo vemos células, puras células de distintos tipos, de distintos tamaños, con distinta personalidad, propia además, con propia inteligencia, y todas esas células a un nivel tan microscópico no parecen un ser, parecen una galaxia. Pero toda esa galaxia humana está controlada por algo, algo que no se ve, que es la mente. Entonces, uno dice, ¿qué tiene esta mente que no la veo ni la toco, pero sí causa efectos en mis células? Un pequeño enojo, dolor de estómago, una tensión fuerte y uno encanece de la noche a la mañana. Todo por un pensamiento, algo que no se ve, algo intangible. Entonces, resulta que para muchos, la célula y la persona son lo mismo, de la misma manera que la gota es lo mismo que el mar. Es lo mismo, como para no tomarla en cuenta en este sentido. Pero, ahí nos damos cuenta que el problema no es llevar un medicamento de una célula, sino cambiar el entorno. O por lo menos, la percepción de lo que nosotros tenemos como entorno. Se hizo un experimento donde se tomó un trocito de piel de la boca de una persona, obviamente con la información genética ahí adentro, y la sacaron del cuerpo, obviamente la pusieron en otro lugar y a la persona estaba en otro cuarto. entonces estimulaban a la persona de manera que esta persona pueda reaccionar con distintas emociones, fuertes, sea de tristeza, de alegría, de enojo, lo que fuere. Y lo interesante era que mientras pasaba eso con la persona, la célula reaccionaba inmediatamente. No tiempo después, sino inmediatamente. Entonces decía, ¿qué conecta a las células? Porque ni siquiera es una conexión de que el cuerpo reacciona y recién la célula un nanosegundo después también. Era inmediato. Y lo mismo pasaba si separaban la célula con kilómetros de distancia. No había diferencia. Basta que la persona sintiera algo para que haya una reacción en la célula misma. Y esos experimentos nos mencionan cuán fuerte es la unión que existe entre mente, cuerpo, alma, como queramos llamarlo. y también ¿a qué nos lleva todo esto? Nos hace pensar que así viendo este punto de vista literalmente podríamos curarnos como dicen muchos milagrosamente. En el momento que lo deseemos podríamos ser sanos inmediatamente. ¿Pero por qué no ocurre eso? porque vivimos el 95% del tiempo en estado inconsciente como ya lo había mencionado en una charla. Es por eso que mucha gente que va a curanderos, que va a terapias alternativas, que inclusive se mete en este tema de la física cuántica, de la espiritualidad y todo ello, de metafísica y todo ello. Hace todas sus afirmaciones y no se sana. Entonces dice Epsomacanas, iré nomás donde el médico y que me ponga mi inyección. ¿Y qué es lo que sucede? Porque en lo más profundo de ti no lo crees. Porque vas donde ese médico que te ponga la inyección y resulta que te pone la inyección placebo y te curas. Ahí te das cuenta cuán importante es lo que creas o no creas. Vivimos en una tan constante tensión, sea consciente o inconsciente que eso hace que nuestro caldo de cultivo que es nuestro cuerpo esté constantemente propenso a enfermarse, a generar enfermedades crónicas, a generar enfermedades degenerativas, porque todo el tiempo esta constante tensión producida por nuestra cabeza está alterando nuestros genes, nuestras células, las funciones químicas que hacen distintos roles. No nos damos cuenta de eso. Cuando con una persona está bajo estrés, sea cual fuere, automáticamente su sistema inmune se debilita. En el caso de los resfríos, por ejemplo, no es que uno sea mojado en la tarde y se ha resfriado por eso. No es porque estuvo con alguien presto a contagiarse necesariamente, sino porque el virus ya está dentro de uno. Entonces, cuando pasa por un estrés, por un enfado, por una situación emocional fuerte, el sistema baja y aflora el resfrío. Si se ponen a pensar cuando uno se resfría es porque normalmente ha habido algo en su cabeza subconsciente, inconsciente, como quieran llamarlo, que no ha sido armónico. bastó ese pequeño clic para enfermarse. Y otra forma de los resfríos es cuando la gente usa el efecto nocebo de decir no te mojes que te vas a resfriar. En la India llueve todos los días y no hay niños que se resfrían tanto como aquí. Para nuestro cerebro límbico, si no me equivoco, no existe la diferencia entre lo que da y lo que recibe. No existe diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. es decir, cuando tú le das una serie de insultos a un vecino, con toda tu rabia, tu cerebro no identifica a quién lo estás haciendo, solo lo está viviendo él internamente. No sabe si estás recordando, no sabe si es el presente y no sabe nada de eso. No hay diferencia para ese cerebro entre tú y la persona a la que le estás insultando. El cerebro solo está procesando esa información, por ende, toda esa descarga negativa la está procesando. Y en el momento que hace eso, el único que se daña es uno mismo. Si bien has creído desquitarte al lanzar toda clase de improperios contra una persona, literalmente el único que se ha hecho daño eres tú. cuando dices ¿me va a escuchar? Tu límbico te va a escuchar solito. Y por más que le digas educadamente todo lo que se merece, toda esa intención negativa ya está en tu cuerpo, ya te está dañando, ya te está enfermando. Y eso es lo que altera tus genes. ¿Cuánta gente dice que los cánceres son odios, tumores, son rencores? Pues no me extrañaría que sea así. Para tu cabeza no hay diferencia de eso. Tu mente lo único que hace es alterar la química de tu cuerpo cuando recibe este tipo de información. No tiene... Tu mente no...